Cuando estés con él ya dile Cuando estés con él ya cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Cuando estés con él ya dile Cuando estés con él ya cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que a ti te sinceras con ella Dile que a mí es a quien amas Y lo pables no has de sentirte El corazón es el que manda ¡Hola! Dile que tú te sinceras con ella Dile que a ella ya no la quieres Dile 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 que sabía que quieres Dile Dile que sabía que amas Dile Dile que no te cortas en laivil Dile que no las nos 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 ofrecen ¡Gracias!